Hoy estamos aquí con Meli Oli Y lo que vamos a hacer es vestirnos en la vida real como nuestro personaje de Roblox Chicos, me he dejado vestir de pato Ha llegado a vestirme de pato Necesito ver eso Meli ya hizo su vídeo, ¿vale? Porque ya hizo un vídeo de transformarse en su avatar de Roblox Pero hoy nos lo va a representar de nuevo Y de nuevo te toca vestirte en modo avatar Y vamos a estar los dos juntos Así que chicos, no olvides de aventar el botón de like y suscribiros tanto a mi canal Como al canal de Meli que está aquí abajo en la descripción Y ahora sí que sí, vamos con la transformación ¡Vamos! Mira Meli, en esta bolsa ¿Tenés que sacar la basura? No No, no digas que no hay infrar basura, ¿vale? ¡No! Pero digo, porque está en una bolsa de basura ¡Vale! Pero bueno, mira Meli, voy a hacer un unboxing, ¿vale? Te voy a ir enseñando Aquí está el piecito del pato Sí El piecito del pato chiquitito Y por aquí Ah, el otro piecito del pato A ver, para necesito ver eso Es que tiene como tipo por aquí abajo ¿Qué onda esto? Pero, bueno, voy a matar por aquí el pie Y listo No sé si me va a acabar el pie, tía ¿En serio? Te juro, no Pará, pero te tiene que entrar el pie acá ¿Cómo que no entra? No, espera mucho decir eso Pará, pará, pará La vamos a probar ahora ¡Ay! ¡Hara, qué pasa! ¿Qué viene con manitos? ¡Ay, para! A ver Uy, para no entra Eso parece en los guantes de cocina ¿Viste cuando tenés que sacar las cosas del horno? ¡Para! ¡Faltan los dedos, Meli! ¡Estás bueno! Soy medio pata ahora mismo Para, y te hagan oscura Bueno, acabo de crear otra manito Te hagan por aquí la otra Sí, acaba dejando las cosas Acá está el disfraz ¡Guau! El disfraz heredado de Evelyn Sí Porque el disfraz de Evelyn se le pide Digo, necesito un disfraz para un video ¿Me lo aprendes? ¿Le da lo que es eso? ¡Ay, para, Meli! Tengo ganas de ponérmelo ¡Ponételo, dale! ¡Ponételo! ¡Ay, para! Pero para esto Me tarda la desfrazada Lo primero Sí, tenés que hacer igualmente Te digo algo La transformación poco a poco El traje es lo último Que te tenés que poner Primero las manitos y las patitas Pero, Meli ¿Cómo voy a poner primero las patas? Si no, después como las meto ¿Y yo qué sé? Primero, vale Bueno, venga Las manitas te dejo Ok A ver eso ¡Ay, para! Es que me da mucha risa Verlo con esos guantes, chicos ¿Qué? Soy un pato callado Se va a poner ahí No, la lianza ahí No me lo creo Vale, Meli Ya tenemos esto Y aquí es donde empiezan a venir los problemas Y te cuento por qué ¿Por qué? Esto es muy difícil de poner ¿En serio? ¡Ay, para! ¡Tanto! Que móvete aquí los dedos Que esto tiene hueco aquí para los dedos ¡Eh! ¡Está bueno! ¡Para! Ahora como me meto el traje, tía A ver ¿Cómo vas a hacer con el traje? Ya ves, una cosa Hace muchísimo, muchísimo calor Ahí A ver Intenta ponerse el traje El traje se cae al piso Mega F Para, para, para A ver A ver, a ver ¿Cómo hace? ¿Podré? ¿Podré? ¿Pasa el piano o pasa? Sí, pasa, pasa, pasa Paso, paso Ya mejor Te me cajas Otra parte Me da mucha risa Mira, entonces Te ha apoyado el traje de pato Con los guantes de pato Me muero Para, Meli ¿Qué hace? ¡Mira! Le queda chico Le queda chico Le queda súper chico Por así un pato truchísimo A ver ¿Y eso? Pero eso ya ¡Ah! Eso ya venía con manitos Uy, para ¿Necesitas ayuda? Ay, para, cara Que no me sale por aquí la mano Ay, no me lo creo Listo Eh, paren Le queda bien, eh No, no me queda bien Sí, te queda bien ¿Te quedan chico? Me quedan chico Bueno, a ver Si te miras los pies un poco, chicos Creo que queda Para, falta esto Pero si te miro así la parte de arriba Ni se nota Falta esto, tía Para, 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 para Listo Vale Y me quedaría A ver A ver Chico Eso disimula a los chicos que te quedan Tengo que decir una cosa ¿Qué? Es más difícil Que te quedas poner su nifla de pato A ver Y si te quedas chico Normal, ¿no? ¿Qué haces? Te va a poner las zapatillas No entran ¿Qué haces? ¿Entran? ¿Qué haces? ¡Hala! Listo Pero mira Ya con lo menos puedo hacer algo Ya puedo caminar bien Porque si no ¿Cómo salgo a la calle sin zapatillas? ¿Me he visto? ¿Vas a salir a la calle Vestido de pato? Puede ser Quiero ver eso Ahí para Listo Pero para No, listo nada Listo nada Tenés que abrocharte eso Y ponerte la gorrita de pato A ver A ver Miren chicos Tremendo outfit Para Me da que estar Porque me dio una Esto más o menos bien Y también hay que abrocharse ¿Sabes? Como los otros medios Ya me pongo las manos Ya lo hicimos Ya lo hicimos Para Hace demasiado Con los Hace demasiado Y eso tenía el aire prendido Sí, sí Hace demasiado Con los Esta habitación Esto es más pijamita Esto es un pijamita de invierno Es que sí Creo que es un pijamita de invierno A ver El momento de la verdad El momento de que Pedro Se convierte en pato La prueba es que ¿Tienes el maquillaje? Sí ¿Tienes el maquillaje? ¿Tienes colorete? Sí ¿Y que sea muy muy colorete Tipo en ojo? No Porque Acuérdate que yo Mi personaje de Raúl Es verdad ¿Tienes el maquillaje? ¿Tienes el maquillaje pintada? Sí, 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 sí Lo podemos arreglar eso A ver Entra ¡Ay, me muero! Chicos Tenemos al pato Pato, 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 pato Míralo, le queda súper chico Para, para, seguir haciendo lo de pato, pato, pato Pato, pato Mírale la colita Tengo colita Tengo colita Tengo colita ¡Ay, me muero! ¡Miren la colita! ¿Qué hace? Lo que hace súper incómodo es la lengua Sí, es muy incómoda Aquí en la cara O sea, la lengua sobra ¿Está bien? Esto no es así ¡Me muero! Esto es el mejor video de mi vida Soy literalmente un pato con tibia Igual te hago una pizza ¡Ay! ¿Qué lindo es el periódico? Es que me estoy viendo y digo ¿Qué hago con mi vida? Vale, chicos Ya tenemos disfas de pato Me he quitado las manitas, ¿vale? Porque tengo ahora que grabar Y Meli me va a pintar los mosfletitos rojos Y que mi personaje tiene como dos mosfletitos rojos aquí Sí Aunque sí, voy a hacer el súper happy face también Es verdad Nos ponemos... Vale, bueno, ven Realmente vos no tenés el súper happy face Pintame, pintame, para Ahí que se ve aquí Vamos a pintarlo ¡Ay! Pero no frunzas ¡Para, no frunzas! ¿Por qué? Ahí Ahí, miren, chicos Cómo va quedando ¿Listo? De un lado Del otro lado Y ahora tenés que... Ahí no me estoy viendo, Meli Y ahora tenés que sonreír bien grande ¡Para! ¡Para! Bueno, para Ponme la capucha La capucha Ahí, la capucha ¡Ay! Listo Vale, no, 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 no Y ahora sí ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Para! Aunque un poco... La lengua, tío La lengua lo que falla, ¿eh? Hay que decirlo Es muy molesto Porque traté de poner más ahí Meli ¿Qué? ¿Qué prefieres? ¿Vestirte como tu avatar de Roblo? Te he visto de pato Me he visto de pato ¿Te ha gustado el disfraz? Le gustó el disfraz, chico Así que me... Bueno, chicos Ahora voy a ver a Meli Vestida de pato Y poco a poco Pato está dejando de ser pato ¡Anda en patas! Una persona Ahí, para Listo ¿Qué pasa? Meli, ahora te toca a ti Es verdad Ahora me toca a mi... Ya se quedó en pata Miren lo chico que le queda, chicos Me da mucha risa eso Ahora me toca a mi vestirme de pato ¿Cómo me quedará? ¿Me quedará a mi mejor que al mismísimo pato? Ahora vamos a ponernos de pato Dale, Meli Vamos a hacer el pato y las patas ¡Chuca! Sí, choc ¡Chucame! ¡Chucame! ¡Ah! ¡Le sonó, chicos! Me hizo daño Para, Meli ¿Qué es lo primero que te voy a poner? Son cómodas, ¿eh? ¡Esto! Son cómodas, tío Es como si estuvieras sacando el horno Te juro Una pizza Sí ¡Uy, una pizza! ¡Ay, qué rico la pizza! La pata pizzera Sí Ahora me toca Meli, el traje El traje de pato Que a mí seguramente me voy a quedar bien No me voy a quedar chico como a vos Pero bueno A ver Vamos a probar Ahora Vas a hacer una pata en ojotas Una pata en ojotas, sí No enfoques mis ojotas No la estabas enfocando Menos mal Ahora Antes sí No enfoques mis ojotas ¿Qué? ¡Eh! No enfoques mis ojotas Estoy enseñando a la gente ¡Esto! Es que en mi caso son los ojotas Es lo más cómodo el verano Ahí está Eh, para Tengo que decirte una cosa ¿Qué? Te queda también un poquito grande O sea, te queda como un tijama gigante A ver Y sí, ¿no? Pero mirad ¡Eh! Me queda bien, ¿eh? Te queda bien Vale, ahí está Ahora Meli Has de tener el punto difícil Porque te tienes que abrochar los botones Ahora me tienes que abrochar todo esto Y ponerme la capucha Que es lo más difícil Es verdad Y te tengo que pintar Te tengo que maquillar ya, tía Ahora ¿Eh? No ¿A mí no? Sí No, a mí no ¿Ah, no? No, yo me quedo así Bueno, vale Aunque te digo una cosa Me va a parecer una mujer de 50 años Esta tipa a punto de tirarse al sofá ¡Qué graciosito, eh! ¡Listo! ¡Y tenemos a la pata! ¡Woo! Para, todavía no tengo todo Sí, está de una J La pata no es J Sí, sí ¿Qué se le va a hacer? Para, me tengo que poner Te tienes que poner las patitas Me tengo que poner las patitas Me voy a poner acá las patitas Con mis ojotas incluidas Porque sí Al final, literal Trajimos tu ropa Porque te he visto de tu avatar Al pelo ¿Por qué? Literal, ahí está mi ropa, chicos Ni siquiera la usé Eh, dejó de tener ojotas Mirá, así Bueno, pará Ahí se me ven Se me van las ojotas Ahí está, mirá Para Y ahora Para, quiero contemplar tu outfit Entera ahora mismo Ni siquiera hace falta ponérmela No O sea, a ver Sí, porque tienes que hacer las cosas Pero bueno Eh, te queda bien Me queda bien Literal Has pasado antes de tener 50 años Y ahora parece una nena de pina Literal Y mirá Te voy a mostrar cómo queda Ah, es verdad Es una pina Ay La capucha Se te queda un poco grande a ti Ay Para No veo A ver, Meli Ah ¿Dónde estás? Aquí te agarro ¿Dónde estás? No veo nada Uy Se parale, de verdad No veo nada ¿No ves nada? No veo nada Uh Ay, está volvió a aparecer Meli Hola Pero te tienes que esconder el pelo dentro, ¿no? No Pero es fácil porque soy la pata Eh, para A ver Soy la pata Ese soy yo Hola Soy la pata Y hago ejercicio Es una pata fitness Es un pato fitness Párate ¿Queda algo más? Qué calor ¿Qué haces? Hace mucho calor Me estoy asando el vapor Es el patito al horno Patito al horno De verdad Uy, pero qué calor Pero bueno, chicos Nos despedimos ya por aquí Del video de hoy Ay Ay, perdón Ay Pero bueno, chicos Si queréis que hagamos más videos de este estilo No olviden de levantar el botón de ahí Y suscribiros a tantos amigas Como al canal de la pata Que está aquí abajo en la descripción Y vamos a hacer un nuevo video Un saludito Y hasta pronto Chao